Música Buenos días a todos, estamos por iniciar la séptima fecha, Interlagos, una carrera muy bonita donde va a haber mucha destreza, mucha adrenalina, va a haber de todo Unas palabras desde Guatemala, para el Interlagos Hablarles en chapiño de la verga A ver que tal nos vamos, que va a estar lista esta cosa Miren la carrera pues, esperamos que sea una carrera muy bonita Son más de 6 horas, bien extenuantes y esperamos terminar Y felicidades a todos los corredores que van adelante Un saludo para todos los bikers Bueno por primera vez nos salgan adelante los de la cuarta edad Esperemos irles a limpiar la pista, todos los que vienen allá atrás Se les va a hacer una dedicación a los señores Para que bailen tiempo de mal toda la carrera Aquí tenemos al Team Kawasaki ya tuneando estas motos Ah que tal, es la primera Interlagos que van a correr aquí Siempre han estado presentes Ok Para todos los bikers, un saludo Un saludo para todos Ay nos llenó verte Gracias campeón Buenos días, aquí con la sorpresa de que nos vamos todos los viejitos de primero abriendo la carrera A ver que tal nos va Ok, unas palabras doctor Con todo, primera vez que nos aprecian en las cuerdas motos y vamos de primero, Tomahawk Lindo Te veo 6, 5, 4, 3, 2, 1, fuera Arrancó señores 8, 2, 2, 1, fuera Aquí la venta es más fuerte, miren Aquí la venta es más fuerte, miren specifics de los patchwork Si, por ejemplo, tenemos esta Liegñía Trabajera La venta es más fuerte, miren Aquí la venta es más fuerte, miren Aquí la venta es más fuerte, miren Que el trabajo cuide